Ah, costa mucho mejor, hoy todavía trabajó diferenciado, ya el día de mañana vas a trabajar con el grupo y ya nada más es irle midiendo las cargas para que no se le vaya cargando la zona, ¿no? Entonces ya esperemos que el día de mañana empiece a trabajar y no preste ninguna molestia para ya ir contando con él completamente para los entrenamientos del jueves y viernes. ¿No se perderá el partido? No, 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 estamos convencidos de que no, nada más vamos a ir viendo cómo va evolucionando para que llegue con el mínimo dolor a partir del día sábado. ¿Del caso del pescadito? El pescadito ya lleva dos días estrenando fuerte, el día de mañana ya se incorpora también con el grupo y pues esperemos que no presente ninguna molestia para que ya podamos contar completamente con él.